Accesorios de moda. El corte inglés. Llega la Semana Santa. Días de fervor y recogimiento. Y días también para muchos de procesiones o de vacaciones. Pero también días en los que hasta nuestra mesa ofrece un aspecto especial. Potaje de vigilia, buñuelos, bacalao o torrijas son los platos típicos en estas fechas. ¿Mantiene usted las tradiciones al respecto? Nuestra compañera Sira Valdés ha salido a la calle a preguntar y a buscar las mejores ofertas gastronómicas para esta Semana Santa. ¿Cuál es su comida favorita de Semana Santa? Pues mira, como siempre y para ser un buen español, el bacalao al pil pil. Pues yo siempre en Semana Santa me gusta un poco de bacalao. Lo típico es el potaje. Soy de pescado. Aún practico las costumbres antiguas. Un plato que me guste de Semana Santa. Pues bueno, yo que soy muy goloso, a mí me gustan mucho las torrijas. La verdad posiblemente las torrijas. Y como en el gato al agua, sus deseos son órdenes. Vamos a ver qué encontramos. Pues esto es lo que nos encontramos. ¿Qué les parece? Estamos en el restaurante Alcaldero con Alfredo Valero. Cuéntenos, ¿qué nos va a hacer? Hola, buenas tardes. Pues vamos a hacer un potaje murciano, conchado murciano, con las verduras de temporada, las alcachofas, las habas. Primero ponemos los garbanzos y el agua en la olla con una cabeza de laurel que vaya ahí cociendo eso poco a poco. Mientras tanto vamos a ir haciendo un sofrito con la cebolleta y los ajos tiernos. Cuando eso esté ya medio sofrito le vamos a echar también las habas y todo eso lo volcamos dentro del cuchero. Vamos a trocear un poquito de bacalao porque vamos a hacer luego una tajada, pero en principio echamos un poquito de bacalao en esa olla. Cuando tenemos ese bacalao que ya ha cocido le vamos a añadir las hojas de acelga, un poquito de ñora, freiremos también aparte, con un poquito de ajo tierno también y perejil. Luego haríamos aparte lo que es el relleno que se lleva chato murciano y le pondremos huevo con pan. Ahí hacemos el redondo que se llama y eso lo freímos en aceite de oliva virgen extra. Tendríamos ahí otra parte del plato que pondremos a banda del potaje. Después haremos una taja de bacalao, ya que estamos en Semana Santa vamos a aprovechar esa taja de bacalao y la vamos a poner al lado junto con el redondo. Con un poco de pan frito debajo para que levante la tajada, que no moje con el caldo que le vamos a poner y que cuando se esté comiendo sea crujiente. Lo vamos a hacer en tempura. Vamos a utilizar cerveza para mojar la tajada y a fuego no demasiado fuerte vamos a ir dorándola hasta que quede crujiente. Eso lo montaremos luego en el plato encima del pan frito que hemos dicho junto con el relleno y tendremos el acompañamiento del potaje. Ese sería el plato definitivo y bueno, espero que rico también. Potaje de Semana Santa, 200 gramos de costillas de chato murciano, 200 gramos de bacalao, 200 gramos de patata, 150 gramos de tomate, una cebolleta, 5 ajos tiernos, 2 alcachofas, medio pimiento rojo y 3 hojas de acelga. Pues vamos a por el segundo, estamos aquí con el jefe de cocina del cielo de Urrechu, Juan de Blas, cuéntenos qué vamos a hacer. Bueno, pues vamos a preparar un bacalao confritado con su grandada, pil pil y unas chiles de alcachofas. ¡Manos a la obra! Vamos a empezar con el bacalao que lo tenemos aquí partido. Lo vamos a confitar muy despacito, veis que está aromatizado el aceite con ajo y su guindilla. Y de aquí luego vamos a aprovechar el mismo aceite con la gelatina que suelta el bacalao para hacer el pil pil. Lo dejamos en unos 6-7 minutitos que vaya despacito, veis que va muy despacito cocinándose y es como debería ir. Como ya ha pasado el tiempo que hemos dicho, pues vamos a sacar el bacalao, veis que está perfectamente cocinado. Lo vamos a poner a escurrir. Con este aceite lo que hemos hecho ha sido hacer un pil pil previamente antes. Que tenemos aquí el pil pil preparado ya. Como habéis visto que antes he quitado un trozo de bacalao, que lo tenemos aquí. Con estos restos de bacalao hemos hecho una brandada de bacalao, que la tenéis aquí. Que va a servir para terminar el plato a la hora de emplatar. Y vamos a proceder porque es un montaje muy sencillo y muy dinámico a la vez. Ponemos el bacalao previamente ya confitado en el plato. Lo vamos a nappar con un poquito de pil pil. Del que ya teníamos elaborado. Salseamos. Le vamos a colocar una hoja de pasta filo, en la que hemos tostado en el horno. Vamos a darle un poquito menos de largura a la pasta. En ella vamos a colocar un poquito de brandada. Colocamos unos chis de alcachofas para darle un toque crujiente al plato. Y terminamos con darle un poquito más de viscosidad al plato con unas hojas de lombarda, en este caso que son estas rojitas. Bacalao confitado con brandada, pil pil y chips de alcachofa. 200 gramos de lomo de bacalao, 250 ml de aceite de oliva virgen, 4 dientes de ajo, 2 guindillas, una alcachofa, una hoja de pasta filo, unos brotes de cebolleta tierna y perejil. Salsa pil 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 al gusto y para la brandada, 200 gramos de lomo de bacalao, 100 ml de leche y 375 ml de aceite de oliva virgen. Un primer plato, un segundo y como no hay una comida completa sin postre y ya nos han contado que son muy golosos, vamos a ver qué es lo que nos proponen ahora. Venimos a ver qué postre nos pueden enseñar a hacer aquí en 13 Restaurante de cara a esta Semana Santa. Perfecto, si queréis os acompaño a la cocina y mi compañero Hugo os enseña a hacer el brioche caramelizado. Una vez tenemos el brioche, que lo tenemos con los aromas de canela y anís normal, una vez marcado lo vamos a caramelizar. Para caramelizarlo ponemos la sartén al fuego y lo pasamos por azúcar, por todas sus caras. Y a una temperatura media nos vamos a disponer a caramelizarlo poco a poco para luego emplatarlo con un helado de leche merengada. Son dos cosas yo creo el secreto, la propia masa del brioche y luego el cocinado que hacemos al vapor del brioche embebido en los aromas de la leche, la canela y el anís. ¿Qué es lo más difícil de su elaboración? Difícil yo creo que la masa. Es lo más difícil, conseguir que sea esponjosa, que no quede seca. Esto en estas fechas viene muy bien para la Semana Santa. Es más o menos como una masa de pan con su fermentación y con su reposo. Hoy en día que cualquier ama o amo de casa o persona que esté interesada en hacerlo podría hacerlo perfectamente sin ningún problema. Porque es bastante fácil. Hacemos una base de galleta con mantequilla para poner el helado. A continuación bañamos un poco el brioche con la propia leche que tenemos aromatizada. Que es lo que realmente le da otro aporte de jugosidad. Y por último terminaríamos con el helado. Pues ahí lo tenéis. Brioche de Semana Santa. Un brioche, un litro de leche, cuatro huevos, 250 gramos de azúcar.